Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien estudiantes. Vamos a resolver ahora un problema de química acerca de la ley de Richard. ¿Sí? Y para poder entender de cómo se resuelven los problemas que aplica la ley de Richard, vamos a leer bien el problema de química y sacar sus valores respectivamente para poder después aplicarlo. Fijémonos bien. Resuelve, sean estas dos reacciones químicas, acá tenemos la primera reacción, vean otra acá, primera reacción y la segunda reacción. Me da el peso atómico de los pesos moleculares también, ya me facilita, del sodio 23, de la subrediente de 2, del hidrógeno 1. Me dice acá, entonces, de estas dos reacciones, ¿cuál será la relación en la tercera reacción entre el sodio, que está subrayado, y el hidrógeno? Y debo aplicar la ley de Richard. Muy bien, al aplicar la ley de Richard, debo leer qué significa. Bueno, ¿qué dice la ley de Richard? Acá voy a leer bien y presten atención. Las masas de dos elementos diferentes, serían el sodio y el hidrógeno, que se combinan con la misma cantidad, ¿cuál es la misma cantidad del azufre? 32 gramos, 32 gramos. ¿Sí? De un tercer elemento, guardan la misma relación que la masa de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Quiere decir que la tercera reacción, que debo hacerlo entre el sodio y el hidrógeno, deben guardar una relación igual a la primera y a la segunda. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bien, Richard dijo que hay una pequeña ecuación, o una pequeña fórmula, que se utiliza para poder obtener esos valores. Y la fórmula es la siguiente. La masa del primer elemento sobre la masa del segundo elemento, sería la primera y segunda reacción, lo diferente que reacciona con el mismo elemento, en este caso el azufre, es igual a la masa prima de la tercera relación, dividido la masa prima de la relación tercera, pero del segundo elemento. Ahora, esta parte conceptual es lo que yo debo plasmarlo de manera numérica o de manera matemática para que me salga perfecto la relación, ¿sí? Y que coincida con lo que dice Richard, que la tercera relación coincide con la primera y segunda. Bien, en este caso va a ser la masa del sodio, dividido la masa del hidrógeno, es igual a la masa prima entre el sodio y el hidrógeno, de Na, de la tercera reacción, dividido la masa prima de hidrógeno, de la tercera relación que me pide acá la incógnita. Y ahora reemplazo los valores. ¿Cuál es la masa de la primera reacción? 46 gramos. 46 gramos sobre, acá del hidrógeno, 2 gramos. Es igual a la masa prima entre el sodio y el hidrógeno, entonces debo utilizarlo, sus pesos moleculares equivalentes. Sería de este, sería de este, ¿sí? ¿Cuánto es la masa? O sea, que el peso molecular, la masa prima del sodio, 23. Y escribo acá, 23, dividido del hidrógeno, ¿cuál va a ser? 1. Muy bien. Y acá, esto me tiene que coincidir. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo voy a hacer así. En ambos lados. Y obtengo, 46 por 1 es igual a 2 gramos por 23. Y acá debe coincidir con la ley de Richer, que dice que la relación de la primera y segunda debe ser con la tercera, deben coincidir para que se formen los compuestos en una reacción química. Y acá va a ser, 46 por 1, 46 es igual 2 por 23, 46. Acá me doy cuenta que me coincide perfectamente lo que dijo Richer, que coincide las relaciones de las masas. Y perfecto, en todas las masas aparece 46 gramos para que pueda formarse un compuesto determinado. ¿Estamos chicos? Esa es una de las formas que se puede resolver aplicando la ley de Richer. No se olviden, por favor, de hacerlo de manera ordenada, usen colores y les va a salir bien el ejercicio. ¿Estamos?